Es el primer cabrillo que habló de un joven caballero al Javachcán. ¿Orde el caballo? Llega el caballo con cebolla. Llega el caballo que habla del Javachcán. Ya tenemos el caballo que está en el caballo. Más de caballoja jamás un chismancho, Raúl Cha Monitorcito de pre, de la guitarra un poquitito, mi hermano Mi caballo y mi mojida, mi caballo y mi mojida Se me ha perdido al mismo tiempo, se me ha perdido al mismo tiempo Yo no me llora por mi mojida, yo no me llora por mi mojida Más me llora por mi caballo, más me llora por mi caballo Caballo y guita de mar a pasaron Mi caballo y mi mojida, mi caballo se me ha perdido al mismo tiempo Yo no me llora por mi mojida, más me llora por mi caballo 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 Me llora por mi caballo, me llevaba una mojida, otra mojida, una mojida, otra mojida Y más pasaron, llega guayota Anda chulamente rosa, anda chulamente rosa, dice que me vas a matar, dice que me vas a matar Si tú me matas con tu cuchillo, si tú me matas con tu cuchillo, con solo hueco me vas a hacer, con solo hueco me vas a hacer Si tú me matas con tu cuchillo, con solo hueco me vas a hacer, con solo hueco me vas a joder A las orillas de un hombre, estaba sentado en un río, afilando su caballo, para matar a su cuchillo, para matar a su cuchillo Cuchillo Si tú me matas con tu cuchillo, si tú me matas con tu cuchillo O solo me vas a hacer, o solo me vas a hacer O solo me vas a hacer, o solo me vas a hacer ¡Gracias!